Hola, pues ¿cómo están? El día de hoy estamos aquí en Belgrado y estamos a punto de visitar La Chona, porque La Chona se mueve y en Belgrado La Chona prepara comida mexicana. Aquí está Patricia, Karen y Liliana, directamente desde Novisat para probar la comida mexicana aquí en Belgrado. Así que no se lo pierdan. Hermoso día aquí en Belgrado para poder disfrutar unos tacos deliciosos, un tequila o una cerveza. Ahorita vamos a ver qué tal nos va a ir. Pero como siempre, manos mexicanas haciendo la comida más rica del fucking planeta. Así que vamos a comer. Adelante, bienvenido. Ah, mira, no. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Hola. 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 ¿Ya has informado? ¿Hace un momento de que nos saludamos? Bien, vamos a hacer un momento de que nos saludamos. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo va? Pásame por favor. ¿Qué pasa? ¿Tacos? ¡Tacos, tacos! No, no creo. No, no creo. Hola, ella es Liliana y pues está con una bebida directamente de la chona. ¿Qué es Liliana? Es una margarita. Una margarita. ¿Qué contiene la margarita? Tequila. Tequila. ¿Cómo debe ser? Muy bien. A ver, salud. Bueno, y aquí están por fin los tacos. Yo me pedí dos de pastor, uno de pastor, uno de pastor, uno campechano y uno de bistec. Hay que adornar estos tacos. Necesitan ser adornados como en México. Bueno, chicos, en México solemos comer los tacos con la salsa, salsa roja, vean, salsa roja y la salsa verde y se pone en los tacos. Así que, pues, vamos a ver. 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 Metemos primero a los tacos del pastor. Tortilla de maíz aquí en Serbia. Así que, vamos a ver. Dios de mi vida. Qué rico es comer, chicos, ¿eh? Maravilloso. Y aquí está Norma. Hola. ¿Cómo estás? Aquí trabajando en La Chona. Sí. En Belgrado. Oye, la gringa está espectacular. Y los tacos también. Yo decía, no manches, güey, qué rico. Cuando quieran, bienvenidos. Y Norma, ¿cómo empieza la idea de La Chona? Ah, pues, ya sabes, tú que eres mexicano en Serbia, a veces extrañamos mucho la comida, especialmente los tacos. Y, bueno, pues, así empezó todo, justamente. ¿Hace cuánto tiempo empezaste? Ah, bueno, la idea tiene tal vez seis meses, un poco más, pero de que abrimos dos semanas, tres semanas, estamos haciendo. Órale, qué bien. Oye, y, por ejemplo, ¿tú qué le recomendarías a los mexicanos o hispanohablantes que están pensando en mudarse o vivir acá en Serbia, disfrutar de los Balcanes? Miren, una mexicana emprendedora, una mexicana con pantalones bien vistos y con... No, pues, todos bienvenidos. Digo, en cualquier lugar hay oportunidades. Incluso digo, hay países que tienen más que otras, pero cuando se le busca, se encuentran. Exactamente. Y siempre hay mexicanos, en todos lados, que echan la mano. No, y ellas nos echaron la mano mucho porque sus tacos, las tortillas que vende, las salsas, el mole, o sea, ella es como que nuestra dealer. El gurú de la comida. El gurú de la comida aquí en Belgrado, chicos. Bueno, pues, cuando vengan acá a Belgrado, sean después de Macedonia, acá tenemos... De todos lados. De Macedonia, de cualquier lado, y vengan a visitar los Balcanes Belgrado. No se les olvide visitar la chona. Y aparte, en este bar, en este restaurante bar... ¿Me vas a balconear? Sí, habla, habla en español. ¿Cuándo llegaste a Serbia? Hace seis meses. ¿Hace seis meses? ¿Por qué llegaste a Serbia? Ah, porque mi esposa se vino a trabajar acá, mi madre. Órale, ¿y qué te vas a trabajar? Eh, trabaja en la maja. Ah, sí. Hola, mamá. Hola. Aquí trabajando, babardo y pupido. Bueno, pues, cuando vienen acá a Belgrado, pues... Aquí estamos, Clara. Clara, les voy a atender, se habla español, se habla inglés. Y francés. Y francés. Y francés. Y, por lo tanto, estamos malo starostiales, por lo tanto. Ah, entonces, ¿puedes hablar sobre el caserto? Sí, sí, sí. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!